Entre otras actividades de la Semana del Músico encontramos la presentación de las corales Niños Cantores de Juan Griego, la Coral de Ceniad y la Cantoría Adín Villaruel. Bueno, aquí me encuentro con Erasmo Cardona, músico de gran trayectoria y director actualmente de la Cantoría Municipal Adín Villaruel. Cuéntelo, ¿cómo se siente usted en este momento al formar parte de este homenaje que se le está haciendo a Santa Cecilia, patrona de los músicos? Bueno, la verdad que siempre hemos estado en estas cuestiones de la Semana del Músico y ahorita con este trabajo que estamos haciendo, si se quiere, Coral, la Cantoría Municipal de Díaz, Adín Villaruel, con apenas un año y la verdad que me siento bastante orgulloso y bastante complacido, muy contento del trabajo que se está haciendo. Bueno, aquí me encuentro con el maestro Rodney Nojosa, fundador de la Orquesta Juvenil de la Asunción y actualmente director de la Coral del Ceniad. Cuéntenos, ¿cómo se siente usted al formar parte en este momento del homenaje que se le está haciendo a la patrona de la música, Santa Cecilia? Bueno, mira, súper espléndidamente bien, súper contento. Ok, súper contento porque esta es una iniciativa que debería hacerse en toda Venezuela, que se ha perdido. Bueno, yo en mi infancia recuerdo que la Orquesta Sinfónica de Venezuela, en los días del músico se hacía conciertos en la catedral, todos los músicos se reunían, entre ellos mi familia, que venga una familia también musical. Nos encontramos con el maestro Raúl Delgado Esteves, quien fue el director durante más de 25 años del Orfeón Universitario del UCB y actualmente forma parte del conjunto musical del Cuarteto. Díganos, ¿cómo se siente usted en este momento al ser el homenajeado de este año? Bueno, muy feliz, muy agradecido con todos mis colegas, con Rocky Biscuña, su equipo de trabajo que me han dado ese honor de que el festival, el 10º Festival Internacional de Canto Inocente Carreño, fuese en mi honor, en mi homenaje a mi persona. ¿Qué puedo decir? Sentirme feliz, sentirme agradecido con la vida y con todos los amigos que reconocen, bueno, lo que ha sido mi pasión, el canto coral, lo que ha sido mi pasión, la música, lo que ha sido las cosas que yo más respeto, como es la madre música. Y eso es, como dije yo en anteriores oportunidades, un homenaje también que yo quiero compartir con todos aquellos que formaron parte de agrupaciones corales por mi dirigida. ¿Y actualmente cómo ve usted el movimiento coral venezolano? Yo creo que el movimiento coral venezolano sin duda alguna es uno de los más importantes en cantidad y en calidad, al menos en América Latina. Estoy seguro de que la prueba de ello es que cada vez que sale un coro venezolano a un concurso internacional, sea en Europa, sea en América, sea en Asia, porque así mismo ha pasado, siempre las agrupaciones corales venezolanas tienen una destacada figuración, obtienen premios, obtienen los reconocimientos de la crítica especializada. Bueno, y eso habla por sí solo de que es un sólido movimiento, el movimiento coral venezolano. Bueno, aquí nos encontramos con el maestro Miguel Nelgado Esteves, hermano del, como ya mencioné, el homenajeado de este año del Festival Inocente Carreño. Bueno, ¿cómo se siente al ser hermano de un gran músico, al igual que usted, el cual en este momento se está homenajeando? Como dije yo, en la rueda de prensa agarré colitas. Yo venía a hacer un cuento sobre la vida musical de mi hermano, que también va paralela con la mía. Yo tengo la suerte de tener un hermano, que aparte de hermano es mi amigo. Tengo la suerte y el honor de sentirme parte de lo que él ha hecho como gran maestro de la música coral en Venezuela. He participado en muchos de sus coros. He sentido lo que es el respeto por la música, el profesionalismo con que nos manejamos nosotros dentro de la música, donde no hay cabida para falsedades, no hay cabida para deshonestidades. Y solamente una sola cosa es lo que orienta a la vida de uno y la vida de mi hermano, por ende, es el amor y el respeto hacia la madre música. Vivimos de ella como la vamos a maltratar. Bueno, ahora nos encontramos con el maestro Inocente Carreño, Gloria de la música del pueblo venezolano. Díganos, ¿cómo se siente al protagonizar una vez más este evento que se está llevando a cabo en el Estado de Nueva Esparta y en el que participan corales nacionales e internacionales? ¿Cómo me voy a sentir yo y cada vez más feliz de haber nacido en esta tierra? Que, aun cuando yo vivo fuera de ella, vivo en Caracas, nunca la olvido, le he hecho homenaje, mucha de mi música ha sido dedicada a ella, a la isla de Margarita, y claro, y a toda Venezuela, y el orgullo de haber nacido en Venezuela, una tierra generosa, una tierra llena de bellezas y una tierra amante de la libertad. Muchas gracias, maestro, por esta entrevista y que la pasé muy bien en la isla y bienvenido. Y sigue trabajando. Claro. ¿Qué tiene preparado la estudiantina para esta Semana del Músico? Bueno, esta semana comenzamos con la actividad de hoy, por supuesto, enmarcado dentro de la programación que tiene la Escuela de Música Luis Manuel Gutiérrez, para el Día del Músico, tenemos hoy este concierto acá, en este centro comercial, de acá de Juan Griego, que nos abrió las puertas para este evento. Por la otra parte, ya se acerca la época de Navidad, y después de que salgamos de esta semana, de lo que es las actividades del Día del Músico, ya empezamos a preparar las actividades de Sembrina, donde vamos a cambiar el repertorio ya, de lo que son merengues, valses, pasodobles, por lo que es la parte diagonal.